¿Sabes por qué se marca la frente con una cruz en cuaresma? La ceniza hace referencia a un sentimiento de humildad, particularmente delante de Dios. En consecuencia, cubrir la cabeza con ceniza es un signo externo de la actitud y los sentimientos de quien, reconociendo su indignidad delante de Dios, manifiesta su arrepentimiento. La ceniza representa un signo de humildad y le recuerda al cristiano su origen y su fin, y que la vida terrenal es temporal. Cuaresma es misericordia. Vívela con Televídeo. Vívela con Televídeo.